El día que yo me muera Yo no quiero bataola Lo que me vayan a dar Que me lo traigan ahora Yo no quiero bataola Yo no quiero bataola Yo no quiero bataola Yo no quiero bataola Si te sientes ser mi amigo Ven, demuéstrame la hora Si esperes que yo me muera A venir con bataola Yo no quiero 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 hasta ahora 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!